Flor de mi sueño adorado Dolor profundo rajaba al tiempo de mi partida Imposible mi querida, a pesaros ella tajaba El destino maldito y cruel en su alma serupí Jamón brande, jegüí, ojones en bohueyú Ay, que tú te vices yo te, ya yo sabes el maja no ama Jaupé, bareí, pajama, quiero verte, sé tu pasión Hoy me enamora y cobe, ahí potareña tender Ojo mi va puraje y te demora y voté Causa penéfore, radio mirá llévalé Merendate todo ajé, ay, co, ajáñi, besé Arete más años mí, era a lobo, ay, co Ay, que tú irá, more, yo, es que irininte jamá Con suelo se demora, que ta y te más se ajo Ey, yo, min, te nace amor, ey, yo, min, a sapo y tan ¡Suscríbete al canal! ¿Romómetro se PPT relativificada Si amas en mí te mandaré De otro ahí te le maré pensá Hombre mío y vente más en Deleco, mire ahí coa mañana Dej que tú ve y mande y fui pa' ya Roja y huétera, mojete de Tienda se ve y bandereja Y fumarse a más en mí te mandaré ¡Suscríbete al canal! Buñárez, ajú, lucero, mimi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!